Continuamos con el curso de Docker y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver y gestionar directamente dentro del proyecto cómo podemos llegar a gestionar diferentes servidores de manera conjunta para poder realizar despliegues de diferentes contenedores que nosotros vayamos a gestionar. Vamos a pasar directamente a la presentación y vamos viendo. Este concepto se denomina orquestación. Es decir, la idea de la orquestación es poder facilitar, en la manera de lo posible, la administración de diferentes hosts que nosotros estemos manejando que permitan ejecutar contenedores Docker o contenedores en línea general. ¿Para qué se suele utilizar? Se suele utilizar, por ejemplo, para poder ejecutar aplicaciones, para manejar redes que nosotros tengamos comunes entre los diferentes nodos, que ya estuvimos hablando de las redes de tipo overlay, en nuestro caso, ¿no? Que permitan poder realizar el escalado automáticamente de determinados contenedores y que le digas, oye, este contenedor en vez de tener uno, ponme varios, ¿vale? Que pueda ser tolerante a fallos. Es decir, si, por ejemplo, hay un nodo que esté fallando, ¿no? Por el motivo X que sea, pues vayamos a poder gestionarlo directamente y que si había una serie de contenedores arrancados en un nodo, pues se arranquen directamente desde otro, ¿vale? Poder utilizar los recursos de manera eficiente, ¿no? Es decir, poder gestionarlo para que se utilicen los recursos apropiados, ¿no? Dentro de un determinado nodo. Y luego, dentro de lo que cabe, reducir la intervención manual que nosotros vayamos a gestionar a partir de ese punto. Entonces, hay un ejemplo que está disponible dentro de la página web que sería un despliegue de un determinado microservicio directamente dentro de GitHub, ¿no? Entonces, si lo arrancamos desde aquí, ¿vale? Veis que aquí tenemos, bueno, un determinado conjunto de servicios, ¿no? Que podemos nosotros llegar a desplegar y como veis aquí hay un montón de ejemplillos diferentes que tenemos de Docker Compose, ¿vale? Y luego, por el otro lado, también tenemos determinados despliegues que podemos hacer vía Kubernetes, ¿vale? En este caso, yo no quería entrar a tanto detalle porque creo que sería un poco contraproducente a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque el siguiente punto que nosotros vamos a dar, no, la siguiente unidad que vamos a dar va a ser la de Docker Compose y vamos a explicarlo todo esto con un poquito más de calma. Pero bueno, si queréis echarle un vistacillo, sería entrar a esta URL que habéis visto, entrar a Docker Compose y aquí vais a ver diferentes ejemplos, ¿no? De poder hacer diferentes despliegues, en este caso, bueno, pues de un sistema Prometheus y Grafana, ¿no? Para poder hacerlo todo de golpe, ¿no? Entonces, eso sería como un ejemplo básico de funcionamiento, ¿vale? Entonces, cuando nos referimos a sistemas que nos permitan poder gestionar diferentes conjuntos de servidores, ¿no? Que puedan arrancar contenedores, hay tres sistemas principales que se suelen destacar. Uno sería Swarm o Docker Swarm, ¿vale? Que sería el sistema de orquestación de servidores o host de Docker, propio de Docker, ¿vale? Otra sería Mesos más Madazon, que es una solución que se llevaba utilizando desde hace mucho tiempo, mucho antes de que existiera Docker, ¿vale? Y luego Kubernetes, que se ha convertido un poquito en la solución, sobre todo a nivel empresarial, ¿no? De realizar despliegues a nivel corporativo, ¿vale? Sobre todo despliegues de lo que sería elementos como Microfrontend, microservicios de backend y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces se puede utilizar para bases de datos, tiene sistemas balanceo, bueno, es un Cristo que flipas, que veremos justo después de que terminemos este curso de Docker, ¿vale? Entonces, en este caso, Swarm, ya os digo, ¿no? Es el motor oficial que tiene Docker para poder realizar los procesos de orquestación, que se puede apoyar también en el uso de Docker Compose, que es esta herramienta que vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces, se podría decir que Swarm, pues eso, es el motor de entrada, que ya lo tenemos disponible desde que nosotros realizamos una instalación de Docker 1.12 o superior. Ahora mismo estamos en 20 y pico, ¿no? O sea que seguramente lo tendríais ya directamente disponible sin ningún tipo de problema. Aquí os dejo un tutorial por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Luego, Mesos es una herramienta de manejo de contenedores también y Marathon sería como un framework que maneja Mesos, ¿vale? Son herramientas, como estáis viendo aquí, Mesos sería de la fundación Apache y veis que Mesos Fair o Marathon, ¿no? Sería el framework con el cual nosotros podemos manejar ese Apache Mesos, ¿vale? Es una herramienta muy antigua que yo creo que aunque hay muchas empresas que tienen esto ya desplegado realmente, hay muchas de ellas que de momento siguen utilizándolo y sigue funcionando perfecto, pero yo creo que la mayor parte de la gente se está enfocando a otros sistemas diferentes, ¿vale? Bueno, esto es lo que os decía. Lo que es Marathon, pues eso, es un sistema que ha sido propado por parte de grandes compañías en producción, es bastante sólido, pero que Docker nos da más como que un añadido, ¿no? Que ellos han colocado de aquí en adelante y ya estaría más o menos hecho. Sin embargo, Kubernetes, ¿vale? Sí sería la solución más completa de orquestación basada en Docker, ¿vale? Que nos va a permitir de alguna manera poder gestionar todo esto de una manera mucho más unificada y sobre todo de una manera mucho más profesional. De hecho, la batalla entre Docker Swarm y Docker, al menos a nivel empresarial, está ganadísima por parte de Kubernetes, es decir, nadie a nivel empresarial, o sea, de grandes empresas está desplegando utilizando Docker y Docker Compose. Pero, como nosotros no solamente hacemos estos cursos para lo que sería el mundo empresarial, sino también para el mundo de consumo, es decir, para personas individuales o para pequeñas empresas, por eso también damos otro tipo de soluciones diferentes. Pero, bueno, cosas como los balanceadores de carga, manejadores de secretos, manejadores de configuraciones, despliegues, sistemas de autoescalado, manejo de sistemas de almacenamiento, es decir, son un montón de cosas lo que viene dentro de Kubernetes y es, literalmente es un curso entero que nosotros podríamos llegar a utilizar y que, evidentemente, no entra dentro del curso de Docker, pero sí quiero que sepáis que Kubernetes básicamente es un ejecutor de contenedores, ¿vale? Que, en este caso, ya no requiere que tengas instalado Docker en las primeras versiones de Kubernetes, si era importante que tú hubieses instalado el ejecutor de Docker, o que serían los comandos o lo que sería el Docker Engine, y ahora simplemente lo que tiene es un ejecutor, que es ContainerD, ¿vale? Que es el mismo ejecutor que si tú te instalas Docker, instalas dentro de tu máquina para que sea capaz de poder ejecutar lo que son los contenedores como tal, ¿vale? Entonces, en este caso, Kubernetes sería la solución más profesional, y por eso es muy importante saber primero Docker para luego pasar a Kubernetes y poder utilizarlo a partir de aquí, ¿vale? En el caso de Kubernetes, maneja lo que sería el concepto de pods, que no son nada más que conjuntos de contenedores que tienen que funcionar de una manera unificada, que comparten una determinada dirección IP, y luego todos los pods que estén configurados dentro de una misma red, puedes utilizar las etiquetas para poder definir los diferentes contenedores y poder interactuar entre ellos y hacer actualizaciones, o sea, la verdad es que es un sistema bastante complejo. Se puede redirigir tráfico a los pods, se puede seleccionar mediante las etiquetas, puedes colocar balanzadores de tipo round robin, puedes hacer conjuntos de réplicas o réplicas sets, ¿no? Conjuntos de réplicas y hacer que un pod pueda crecer según las necesidades que tú puedas llegar a tener, y es un sistema bastante potente. Uno de los más conocidos motores de Kubernetes es Minikube, ¿vale? Que es un sistema súper sencillo de poder utilizar, además es más Minikube, se puede instalar de una manera relativamente sencilla dentro de una distribución de tipo Ubuntu Debian, ¿vale? O sea, es un instalador súper fácil, si queréis empezar a juguetear con Kubernetes, es una muy buena manera de poder entrar a partir de aquí, ¿no? Entonces, si os dais cuenta respecto a todo este tipo de sistemas principales que nosotros hemos definido, básicamente lo que nosotros tenemos es que hay diferentes sistemas de orquestación, ¿vale? Si queréis utilizar de una manera sencilla y no os queréis subiros a la parte de Kubernetes, tenéis la manera de poder utilizar varios nodos con Docker Swarm, ¿vale? Aunque, bueno, tiene sus limitaciones, ¿vale? Y la mayor parte de la gente se está yendo directamente hacia Kubernetes. Entonces, si os están hablando de temas de orquestación, es decir, cómo manejar múltiples contenedores entre diferentes servidores, la solución normalmente suele ser utilizar Docker Swarm a nivel más individual o pequeñas empresas y utilizar Kubernetes para lo que serían medianas o grandes empresas. Así que nada, espero que hayáis entendido un poco lo que significa el tema de orquestación. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo donde veremos Podman.